Ante rumores de la elección de un nuevo gobernador regional, el exdecano del Colegio de Abogados de Ancash, Luis Robles Trejo, recomendó a los consejeros regionales a dejar de lado estar proficiando reuniones para reemplazar a Luis Gamarra Alor. Efectivamente, nuevamente entramos a una etapa de zozobra, un poco de inestabilidad política, básicamente, toda vez que no se tenga claro, bueno, no es que no se tenga claro, el detalle está que la norma es clara, pero quienes tienen que operar con estas normas vienen dando interpretaciones no acordes a lo que establece la ley orgánica de gobiernos regionales. En ese sentido, pues, está claro que la situación jurídica del ciudadano Waldo Ríos ha quedado ya definida. Consecuentemente, lo que falta simplemente es ejecutar esa sentencia, pero ya esta sentencia ha quedado firme y consentida. Robles dijo que no es posible ninguna nueva elección por ahora, en tanto que no queda definida la situación jurídica de Enrique Vargas por estar su sentencia en apelación. Primero es, pues, ejecutar esa sentencia de vacancia para poder elegir temporalmente como lo han hecho. Hasta ahí es correcto lo que han hecho. Lo que tendrían que esperar es que se resuelva la situación jurídica del vicepresidente regional para que ellos puedan elegir posteriormente ya a un vicepresidente, de forma ya no encargada ni temporal, sino ya, pues, definitiva, ante la vacancia de las dos autoridades que fueron elegidas en este último proceso electoral, ¿no? En consecuencia, pues, habría que esperar el... Dependiendo de cómo se resuelva la situación del vicepresidente actual que ha presentado este... ¡CÓMO DE TODO NOMINATION!